Hola, bienvenidos a un video más y desde hace mucho nos estuvieron pidiendo una idea para un novio deportista así que les quisimos realizar esta caja en forma de proteína esperamos que les guste muchísimo antes de comenzar si eres nuevo por aquí aún no te suscribes a nuestro canal te invitamos a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y vamos a mandarle un saludo muy especial a Damaris, Sabina González y Kimberly Ávila muchísimas gracias por vernos y comentarnos y vamos a comenzar para la estructura de la caja vas a necesitar una cartulina negra de 57 x 26.5 cm marcarás a los 2, 5.5 y 25.5 cm de manera horizontal y de manera vertical a los 1, 9, 17, 25, 33, 40 41 y 49 cm por la parte de arriba justo donde te indico vas a quitarle un centímetro en cada uno de los laterales del rectángulo es decir marcarás a los 1 y 7 cm ya que el rectángulo mide 8 cm de ancho una vez que tengas las líneas de manera vertical vas a marcar de manera diagonal lo mismo harás con el resto de los rectángulos una vez hecho esto comenzarás a cortar el excedente y en el resto de los triángulos será diferente aquí cortarás justo por la mitad y quitarás toda la parte derecha en la parte de arriba del rectángulo que quedó en el lado izquierdo vas a hacer un corte pero de manera horizontal justo como te lo indico en el video así harás hasta terminar para marcar muy bien el doblez vas a ayudarte con la parte trasera de un cúter y con la ayuda de una regla ahora si dobla muy bien y ten mucho cuidado en los triangulitos especialmente por la parte de abajo porque se vuelve un poco complicado marcar muy bien el doblez por la parte de abajo harás estos cortes para que te quede la pestaña de un centímetro y no se te olvide que tienes que marcar muy bien de manera horizontal y vertical las líneas aquí nosotros estamos utilizando una cartulina gruesa para que nuestra caja quede muy resistente la verdad no sé de qué gramaje es pero así la encontramos en las papelerías grandes ya que terminaste de hacer este paso comenzarás a poner tape doble cara o el pegamento de tu preferencia a cada una de las pestañas es muy importante que lo pongas también por la parte de arriba y en cada uno de los triángulos comenzaremos a armar y te fijas primero estamos iniciando por la parte de los triángulos esta pestañita esta pestañita no nos sirvió así que la cortamos después unirás el lateral y por último los rectángulos de la parte de arriba para que sea mucho más fácil sacar el hexágono simplemente vamos a pegarlo sobre una cartulina por supuesto no se te olvide cortar el excedente dejarás de lado y necesitarás un rectángulo de las siguientes medidas esto para hacer la tapadera haz los cortes para que se forme la pestaña de un centímetro por la parte de abajo marca muy bien el doblez y fíjate muy bien como es que deben de ir dobladas las pestañitas pon tape doble cara y posiciona de esta manera la tira une y una vez que lo tengas listo nuevamente pega hacia un pedazo de cartulina corta el excedente y así es como te debe de quedar reservarás y para la decoración de nuestra caja vas a necesitar este rectángulo de hoja de color negra marcarás las siguientes medidas y comenzaremos a decorar con una hoja roja por la parte de abajo a esta nosotras le pusimos te amo y proteína de amor a un lado estas letras las hicimos en color blanco y si tú tienes unos buenos plumones que pintan en el negro te ahorrarían este paso de dibujar las letras cortarlas y pegarlas todo esto nos estamos basando en una proteína real tanto los colores como su estructura así que fíjate muy bien cuál es la que utiliza tu amigo novio o la persona a quien se la regalarás si te fijas nosotras a la hoja de color le dimos una textura hicimos líneas en diagonal y las pintamos con un plumón rojo por la parte que irá atrás pusimos la información nutrimental y el código de barras que irá a un lateral así es como nos queda nuestra etiqueta no se te olvide hacer todos los detalles porque eso hará que luzca mucho mejor ahora simplemente la pegaremos a nuestra caja y te recomiendo que dejes por la parte de arriba y de abajo un espacio en negro para hacer más bonita la tapadera decidimos pegarle a todo alrededor una tira de foamy negra de 2 centímetros de ancho y nosotras aquí utilizamos tape doble cara para pegar y así es como nos queda nuestra caja te aseguro que a tu novio le va a encantar sobre todo si es súper deportista esperamos que te haya gustado muchísimo este video y si es así no olvides suscríbete a nuestro canal darle like y compartirlo con tus amigos nos vemos en el próximo video bye bye y